Y este poema se llama To Return Again, Volver Otra Vez. Es un poema que escribí después de volver a Londres, hacía muchos años que no había vuelto, y volví en el año 93 y me encontré en Londres bastante perdido de lo que había sido el Londres de tantos años de mi vida y de tantas épocas distintas, importantes de mi vida. Luego, afortunadamente, volví otra vez en el año 98 a leer allí unos poemas y me volví a reconciliar con Londres. Pero este poema es una mirada bastante melancólica a aquel Londres de otros tiempos. To Return Again. Ella pasaba ceremoniosamente las páginas de un periódico, un periódico en español comprado en Victoria Station. Él miraba por la ventanilla las últimas barriadas, la ciudad borrándose detrás, la precaria luz de otoño. Ella leía minuciosamente la página de Esquelas. Él miraba ahora el campo, caballos y borregos, el viento en las ramas, paisajes de Constable. Ella comentaba anécdotas de prensa, los sucesos del día. Él recordaba a un niño atónito en silencio, hacía siglos, en una casa de Eton Square. En otro tiempo, con otra mujer, el paso del Támesis desde la orilla gris. Pasaban las páginas del periódico y pasaban cuerpos y camas, una mujer desnuda que reía con aliento de vodka y de tabaco. El tren llegaba a su destino y ella acabó la lectura. Debajo del asiento de aquel tren, entre Londres y Dova, quedaron abandonados un manoseado periódico en desorden y cincuenta años de la vida de un hombre. Muchas gracias. Gracias por ver el video.